ok buenas tardes bienvenido a este primer encuentro de la asignatura estrategia de mercado donde vamos a desarrollar el contenido de la unidad número 1 esta materia como tal está programada para ser desarrollada en 4 sesiones de trabajo y razón por la cual hoy tendremos la primera sesión en la plataforma se encuentra colgada la planificación de actividades así como el contenido programático de la materia toda información que los participantes requieran en la plataforma tienen mi correo electrónico también tienen la mensajería privada y tienen mi número de contacto me pueden escribir o me pueden llamar con toda confianza para que cualquier duda sea resuelta y las actividades evaluativas sean desarrolladas con la mayor efectividad posible por acá les habla Luis Belloso que soy el facilitador de la asignatura vamos a comenzar entonces definiendo lo que es la planificación estratégica como elemento fortalecedor de la actividad organizacional tenemos entonces que según David en una definición del año 2013 ya tiene más de 10 años pero una definición es la más completa que últimamente se han desarrollado en función a la planificación estratégica y se determina como un arte y ciencia que consiste en formular implementar y evaluar decisiones de carácter multidisciplinario porque de carácter multidisciplinario porque no solamente entra en juego un área organizacional entra en juego varias o todas las áreas organizacionales que están involucradas en determinados procesos cuáles son estas áreas finanzas, marketing, administración, producción, operaciones, seguridad, higiene, ambiente, investigación, desarrollo, es decir, todas las áreas que convergen en la arquitectura organizacional, es decir, en el organigrama y cuál sería entonces el punto de unión de todas estas áreas lograr que se cumplan los objetivos que han sido planificados, los objetivos que han sido determinados, es decir, los objetivos organizacionales. Para ello, la organización requiere de robustes en los sistemas de información. ¿Por qué robustes en los sistemas de información? Porque mientras más grandes y más complejas las organizaciones, más actividades se van a desarrollar, más data se requiere y más proyecciones se requieren para poder planificar las acciones. Entonces, mientras más robustas se requieren para poder ejecutar. Entonces, mientras más robusta sea la organización, se van a desarrollar un conjunto de, la entidad como tal debe tener un conjunto de sistemas de información que permitan apalancar todas sus operaciones, todos sus procesos. Entonces, el propósito o la actividad fundamental de la planificación estratégica es crear oportunidades, pero también aprovechar las oportunidades que ya existen. ¿Para qué? Para optimizar el futuro organizacional. Y para ello, vamos a ver entonces este pequeño gráfico, que también está tomado del libro de Fretéctricos, que se llama Concepto de Administración de Estrategia, donde se tiene entonces que primero, en primera etapa, se desarrolla la visión y la misión. Lo que antes, dándole un vuelco a lo que antes habíamos aprendido, que primero decíamos que era la misión y después la visión. Aquí hay un cambio en el paradigma. Primero necesitamos conocer hacia dónde vamos, que es la visión, para después tener, ya teniendo claro nuestro presente, que es nuestra misión. Entonces, se formulan los objetivos, se generan y evalúan la selección de estrategias a desarrollar, previa consulta de todos los elementos que involucran el desarrollo de esta estrategia para el logro de los objetivos. Se implementan las estrategias, pero también entonces se le da posteriormente una medición al desempeño, a la evaluación que se está logrando, que se está ejecutando, en función al desarrollo de las estrategias aplicadas. Todo ello, entonces, con una retroalimentación que va a permitir, desde el monitoreo de los elementos, el monitoreo de los recursos, el monitoreo del desarrollo de los planes, hasta llegar a la consecución final, que es determinar si efectivamente nuestros resultados son los que planificamos, con qué recursos, si estamos o no estamos dentro del presupuesto que fue aprobado, considerando entonces todas las medidas que van a, que conllevan a retroalimentar, pero también a considerar elementos de mejor, elementos de control para el desarrollo del objetivo, así como las acciones futuras a implementar por la organización. Para que ello se logre, entonces, vemos que existen tres grandes etapas, o tres grandes momentos de la planificación estratégica. La primera etapa, el primer momento es la formulación de estrategias. Una vez que se tienen objetivos, se van a formular las estrategias, es decir, la organización va a determinar cuáles son los mecanismos que van a permitir el logro de los objetivos que están plasmados. Esto conlleva, entonces, que la organización conozca su visión, que la visión en el estado hacia el cual la organización planifica su viaje. Es decir, dónde se quiere ver, dónde se quiere localizar, determinar en el tiempo. Entonces, es un objetivo a lograr, y como es un objetivo a lograr, debe ser subenunciado, debe ser corto, preciso y conciso, y comenzar con un verbo. ¿Por qué? Porque es un objetivo a lograr donde nos queremos ver en el tiempo. Se comete un error muy grande, que lo hacen muchas organizaciones, y es que llegamos a una empresa y vemos en los carteles la visión. Somos una empresa altamente efectiva. O sea, si es que somos, ya lo estamos haciendo, entonces no es nuestra visión. Debería ser ser a una empresa altamente efectiva, ofrecer productos o servicios altamente efectivos. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar con un verbo, y los verbos entonces terminan en infinitivo. Ya sabemos entonces que la visión es donde queremos ver a la organización en el tiempo. Pero para ver, para determinar dónde la queremos ver en el tiempo, es decir, la visión, tenemos que conocer lo que somos ahora. Es decir, la misión. Por eso lo dejamos, según la concepción de Freud y David, que es el paradigma moderno, lo dejamos en un segundo paso. Que ya conocemos entonces hacia dónde queremos ir, pero sabemos hacia dónde queremos ir, pero conocemos lo que tenemos en la actualidad para poder llegar a ese estado deseado. Entonces, ese estado actual se conoce como la misión y lo tenemos que desarrollar en presente. Ahí sí decimos, somos una empresa altamente efectiva y todo lo demás que va a acompañar al desarrollo de la misión. Tanto en la formulación de la visión como en la formulación de la misión, su enunciado debe ser corto, preciso y conciso. ¿Por qué siempre hago, digo, determino estas características? ¿Por qué? Porque debe ser del conocimiento general. Debe ser el conocimiento desde la persona que te recibe en la organización hasta el más alto directivo de la organización. O sea, todos deben conocer hacia dónde se dirigen. No solamente es una actividad, es un elemento fortalecedor de la gerencia, no. Es un elemento fortalecedor también de la actividad operacional. Entonces, desde la persona que te reciben o que nos reciben en la organización, debe conocer cuál es la visión de la empresa donde él está, cuál es la misión de esa empresa. Es decir, hacia dónde va, pero también dónde está en la actualidad. Ya tenemos aquí entonces este proceso de formulación de estrategia. Vamos a un segundo momento, que es la implementación de la estrategia. Ya se ha formulado la estrategia, se conoce la visión, se conocen los objetivos en primer orden. Entonces, en función de esos objetivos, se determina entonces, y en función del escenario estratégico, se determina la visión y la misión. Entonces, ahora vamos a formular unos objetivos estratégicos que nos van a permitir alcanzar esos objetivos macro que se generaron en el plan de actividades. Determinamos esos objetivos estratégicos, determinamos las estrategias a seguir. O sea, cuáles son esos cursos de acción que nos van a permitir lograr esos objetivos estratégicos. Pero también determinamos las políticas. O sea, cuáles son los elementos que van a enaltecer o favorecer el desarrollo de las estrategias organizacionales, que a su vez estas estrategias están asociadas a los objetivos estratégicos. Y, por supuesto, tenemos que contar con recursos. ¿Qué recursos contamos para el desarrollo de esos objetivos estratégicos, para la puesta en marcha de esas estrategias, y para la puesta en funcionamiento, para la entrada en vigor de esas políticas? Tenemos que saber con cuál personal contamos, o sea, que el capital humano, con cuáles recursos económicos contamos, con cuáles recursos financieros contamos, cuáles son las instalaciones de nuestra unidad, cuáles son los equipos que tenemos asignados. O sea, tenemos que conocer toda esa asignación de recursos que la organización nos ha dado, que la junta directiva, la gerencia, nos ha dado para el desarrollo de estos objetivos estratégicos. Y como último elemento, entonces, se encuentra la evaluación de las estrategias, que ya va entonces a desarrollar acciones en función, primero, de medir el desempeño. O sea, ¿cómo va el desarrollo de estos objetivos? Y a partir de esa visualización, de esa lectura, de esa interpretación del desarrollo de los objetivos, se van a formular acciones, entonces, que van a permitir, estoy ajustando la cámara, que van a permitir, entonces, medir el desempeño de esos objetivos para que los responsables de los procesos puedan evaluar el tiempo transcurrido, los recursos que se han incurrido en función a lo que falta, lo que tenemos todavía pendiente por lograr, el tiempo que tenemos para lograr ese resultado faltante, o la culminación de esos objetivos, pero también los recursos que están asignados a esos objetivos. Si se han ejecutado un 100% o tenemos aún presupuestos de holgura para su desarrollo. Y, por supuesto, considerando un conjunto de acciones correctivas que van a permitir reforzar, a través del aprendizaje, elementos en los cuales se han ocurrido diversas situaciones, y que estos elementos ya están, entonces, considerados para que no vuelvan a ocurrir en un próximo periodo de planificación. Continuamos, entonces, determinando que existen elementos fortalecedores de este proceso de la planificación estratégica. Eso tenemos que conocer muy bien. Ese diagrama que acabamos de dibujar desde la formulación con los elementos que están dentro de ella, la implementación con los elementos que están dentro de ella, y la evaluación con los elementos que están dentro de ella. No podemos decir que existe una etapa que tiene mayor importancia que la otra. Todas las etapas son importantes. Todas las etapas de la formulación de las estrategias son de vital importancia porque tenemos que conocer hacia dónde vamos para tener presente nuestro panorama, a nuestra actualidad. Pero también, al formular esas estrategias, tenemos que conocer y formular en forma cuantificable y medible esos objetivos estratégicos para que al desarrollar estos objetivos estratégicos, nosotros tengamos las estrategias necesarias, fíjense, no las, sino las estrategias necesarias que permitan dar apoyo a este desarrollo de esos objetivos con la efectiva determinación de las políticas y la asignación de recursos a través de los presupuestos. Portamos entonces, ya como último elemento, cómo vamos a medir el desempeño de nuestro objetivo y a considerar las acciones correctivas para optimizar el desarrollo de estos objetivos. Entonces, ninguna etapa tiene mayor importancia que otra. Ningún elemento tiene mayor importancia que otra es porque todos tienen una actividad protagónica dentro del proceso de pensamiento estratégico o de planificación estratégica. Para ello entonces, la organización debe aplicar un conjunto de estrategias que van a permitir reforzar el desarrollo de los objetivos organizacionales y el desarrollo de los objetivos estratégicos. Entonces, tenemos los cuatro grupos, los cuatro grandes grupos de estrategias y los elementos que integran cada grupo de estrategias. El primer elemento entonces son las estrategias de integración. ¿Y qué vamos a conseguir allí? Vamos a conseguir tres grandes tipos de estrategias de integración. Estrategias de integración hacia adelante, estrategias de integración hacia atrás y estrategias de integración horizontal. ¿Qué buscan entonces las estrategias de integración hacia adelante? Implican o se orientan a obtener la propiedad ante los distribuidores o vendedores. Es decir, que nosotros tengamos la exclusividad de un determinado mercado y contemos con los distribuidores o los vendedores que son exclusivos de nuestra marca. Allí estamos contando entonces, garantizando que nuestro producto se va a ofrecer en el mercado con características distintivas, con elementos de valor que van a estar en determinado mercado fortaleciendo la acción pero van a estar siendo presentados en primer orden como una de las mejores opciones. Entonces, nosotros vamos a marcar esa asociatividad directa tanto con los distribuidores como con los vendedores. O sea, todo ese proceso hacia adelante. Pero también tenemos esa estrategia de integración hacia atrás que ya no buscamos marcar pauta de acción con los distribuidores o los vendedores sino que buscamos marcar pauta de acción con los proveedores para que cuando ellos reciban insumos reciban materia prima reciban productos nosotros como organización seamos los privilegiados en obtener esos insumos en primer orden. O sea, ser sus clientes número uno. Entonces ahí marcamos esas acciones de asociatividad con estos proveedores. Y por supuesto la estrategia de integración horizontal que busca mantener un control conocer las competencias para saber qué están haciendo y que la organización ofrezca productos y servicios con características distintivas y estas características distintivas son generadoras de valor porque nos van a hacer que nuestro cliente en el mercado nos conozca por ciertos elementos enaltecedores del valor que ellos reciben por el producto que nos están comprando o el servicio que nosotros estamos prestando. Conociendo entonces estos tres tipos de estrategias de integración vamos ahora a una estrategia de mayor orden que son las intensivas que significa primero ofrecer nuevos productos y servicios porque ya leímos el mercado interpretamos el mercado y determinamos que está álgido hay necesidades de nuevos productos o nuevos servicios pero también el mercado puede estar álgido de acciones con orientación al cliente y ahí la efectividad se ve marcada hacia las estrategias de retención y fidelización del cliente como nosotros como organización desarrollamos un punto de acciones para orientar y marcar pauta de acción con los clientes que nosotros tenemos con la finalidad de desarrollar ese match y lograr la fidelización de esos clientes y por supuesto la última estrategia la estrategia de evaluar el mercado que está pidiendo el mercado que está pidiendo nuestros clientes pero también que están haciendo nuestros competidores tenemos entonces las estrategias de diversificación que se dividen en relacionados o no relacionados una vez que la organización tiene en su acta constitutiva determinada la actividad para la cual fue creada puede con el tiempo diversificar sus productos diversificar sus servicios y entonces razón para la cual se deben establecer acciones con estrategias relacionadas pero también con estrategias no relacionadas por ejemplo nosotros somos una pastelería lo más ideal es que si tenemos la pastelería tenemos el café nosotros no solamente vendamos torpe no solamente vendemos postres también podemos vender jugos también podemos vender yogur con fruta entonces ahí tenemos estrategias relacionadas pero ahora estrategias no relacionadas y tenemos entonces que tenemos el local vendemos los postres vendemos las frutas vendemos el yogur con crema vendemos todo lo que es esa parte de merienda pero podemos tener un área para la comercialización de elementos relacionados con la venta de productos para hacer postres o sea podemos vender harina podemos vender esencia podemos vender sabores artificiales podemos vender cremas o sea el cliente puede llegar y comprar ya nuestro producto hecho nuestra torta o tan simple le podemos ofrecer todos los productos para que elabore esa torta ese postre en su bocado entonces tenemos esas estrategias relacionadas y esas estrategias no relacionadas y como último tipo de estrategias tenemos las estrategias defensivas que regularmente o por ley como decimos los administradores se aplican en toda organización el primer el primer tipo de estrategias defensivas recorte de gastos que es lo que reina o se determina en toda organización ir controlando los costos ir controlando los gastos el segundo tipo de estrategias es la desinversión desinversión en que cuando ya tenemos un activo que está demasiado obsoleto o está generando muchos gastos por las incontantes reparaciones entonces la organización decide salir de ese activo le da de baja y ese dinero que entra por la venta de ese activo se convierte en fortalecedor del capital de trabajo entonces ya hubo una desinversión en un activo que puede ser la inicial para adquirir otro activo o un capital de trabajo para fortalecer el inventario dependiendo cuál sea la política o la estrategia perdón cuál sea la estrategia organizacional desarrollada y como último la liquidación de unidades estratégicas de negocios que no están dando resultados no están generando los dividendos requeridos entonces la empresa decide pre del estudio ya liquidar esa unidad de negocio no seguir saliendo al mercado con un determinado producto no seguir saliendo al mercado con un determinado servicio y cesar operaciones en un área no en la organización sino en un área que se dedicaba a la prestación de un servicio o a la fabricación o a la comercialización de un determinado producto entonces tenemos esos cuatro grandes grupos de estrategias que a su vez dentro de ellos también se determinan varios subgrupos de estrategias que siempre son es muy interesante leer el elemento en el cual leer a través del mercado el elemento donde se encuentra la organización para saber qué tipo de estrategia de integración dependiendo las condiciones del mercado va a aplicar dependiendo las condiciones del mercado qué tipo de estrategia intensiva va a aplicar dependiendo de las condiciones del mercado qué tipo de estrategia de diversión va a aplicar Y dependiendo de las condiciones ya del mercado más las condiciones de la empresa, fíjense que ya ahí tenemos dos elementos, mercado, que es el elemento externo, más la empresa, que es el elemento interno, qué tipo de estrategias defensivas va a aplicar. Conocido esto entonces, tenemos que evaluar uno de los principales escenarios que se aplica para conocer la realidad organizacional, la radiografía de la realidad organizacional. Y es entonces el análisis FODA. ¿Qué va a permitir desarrollar este análisis FODA? Primero, conocer cuáles son estos elementos internos que son de la organización y debe conocerlo y debe determinar su composición. O sea, cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis debilidades. En qué como organización soy fuerte y en qué como organización soy débil. Son mis elementos propios, internos. Los tengo que conocer, pues los puedo modificar. Pero también tenemos un conjunto de elementos externos que hacen vida en el mercado, en el entorno. Me van a afectar, pero yo no los puedo disminuir su impacto, más no podemos decir que estamos exentos de ese impacto. ¿Por qué? Porque siempre nos van a estar afectando. Lo que podemos hacer es que ese impacto sea lo más suave posible o lo más reducido posible. Entonces, aquí tenemos las oportunidades que se presentan en el mercado, pero también las amenazas que se presentan en el mercado. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué oportunidades se presentan en el mercado para aprovecharlas y fortalecer la acción organizacional. Pero también qué amenazas se encuentran presentes para que el impacto de estas sea lo menor posible a todos los procesos que se dan en la organización. Para ello, entonces, debemos aplicar cuatro tipos de estrategias. Las primeras son las estrategias tipo FOM. Con nuestras fortalezas vamos a aprovechar las oportunidades que hay en el entorno, que hay en el mercado. Entonces, con nuestras fortalezas vamos a maximizar el aprovechamiento de estas oportunidades. O sea, va a ser una estrategia máximo, máximo. Es decir, ganar, ganar, con mis fortalezas, pongo y determino que está presente en el mercado y lo puedo incorporar a mi organización. Entonces, va a ser una estrategia de maximizar y maximizar los recursos de la organización. Pero también tenemos otro tipo de estrategias, que son las estrategias de O. que son las estrategias de las debilidades con las oportunidades. Con las oportunidades que hay en el mercado, que son una estrategia de maximización, voy a disminuir las debilidades que hay en mi organización. Entonces, quiere decir que maximizo las oportunidades, porque tomo las oportunidades, pero esas oportunidades me van a ayudar a fortalecer todas las debilidades y a transformarlas en fortalezas. O sea, aumento la fortaleza y disminuyo la cantidad de debilidades que presentamos. Entonces, ese es otro tipo de estrategia. También tenemos las estrategias FA, que con nuestras fortalezas vamos a reducir el impacto de las amenazas. Fíjense que no podemos decir, no nos va a afectar. Así nos afectan, pero tenemos un músculo financiero tan fuerte, tenemos procesos tan bien estructurados, tenemos sistemas de información tan bien determinados, contamos con capital humano tan bien estructurado, fíjense que todas las fortalezas que estoy nombrando, lo que vamos a buscar que la amenaza del entorno, por ejemplo la inflación, afecte en menor grado a la organización. Y por supuesto, entonces vamos allí a maximizar la fortaleza y a minimizar el impacto de las debilidades. Y como último, entonces tenemos las estrategias DA, que vamos a buscar disminuir tanto el impacto de las debilidades, así como también el impacto de las amenazas. O sea, buscar con todos los recursos que la organización posee, la cantidad de debilidades disminuya y que el impacto de las amenazas sea cada vez menor. Nunca nos vamos a estar exentos de este impacto de amenazas. Siempre va a estar presente, pero lo que tenemos que buscar es desarrollar estrategias efectivas que permitan que este impacto aplique o se dé en el menor impacto posible. Entonces, conociendo ya todos estos elementos, podemos comenzar a trabajar en el proceso de pensamiento estratégico de la organización. Ya con esto ha sido nuestro primer encuentro por el día de hoy. La actividad evaluativa ya va a estar presente. Primero, las láminas las voy a colgar. Ya están en la plataforma, las láminas que hoy trabajamos. Y hoy mismo también asigno la actividad evaluativa para que la tengan pendiente y la vayan desarrollando con tiempo para que genere un buen producto. Repito, mi número de contacto, mi número telefónico, mi número de contacto en mi correo está en la plataforma y también está en la mensajería interna con la cual se puede comunicar ante cualquier tipo. Saludos, nos mantenemos en contacto. Soy el profesor Luis Belloso, su facilitador de la CINAPE.